¿Estás buscando tarjetas para tu playstation o no xbox? Visita en eva.com Disponible para toda latinoamerica Link en la descripción, no sea logi Uh, atrás, atrás, por donde veníamos, son más que la perra hermano Joder Edgar, se me cruza siempre, este pelado buleado Perdón weón Uh, mira el medio río que hay abajo weón Ahora sí cae Tenga cuidado con pasar por la orilla weón Puta, está demasiado prolijio, todos los restos Y esto está mucho al lado weón ¿Cómo vamos Jaimelito ahí? ¿Todo bien? ¿No había nada? Bien Subamos por donde venían los chiquillos ahí Oye, está escogiendo weón Me da un jane weón Simio no mata simio Vale guacho, guante bastante Me la debí ahí O sea, te la debía Ay que las armas del mod no me gustaron weón Es que parece que las sacaron las de siempre Como para darle inmersión a la weón, ¿cachai? No, 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 es que decía Es que bajamos que no tenía bug Weón tan terrible mi tía Uuuuuu ¿Quién dispara a esta weón? ¿Puedo dispararle a yo? No, mejor no ¿Quién quiere disparar a esta weón? No, yo no Yo, 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 yo Mejor no, ya dale, dale tú ¿Pero por qué va a pasar aquí? ¿Algo hay que hacer? Activen algo, busquense ahí un teléfono ¿Para que nos llame la china de nuevo? Parece que no hay teléfono Oye, que una guacha esa se colgó, mira ¡Ay, no! ¡Piñata! Pregúntale si sabe para donde es Me hizo desprecio Parece que hay que bajar nomás, ¿nos tiramos? ¡Aaah! ¿Quién hizo eso? Ahí le hiciste buena hermano Se acercan Ahí le hiciste buena Vienes por el caminito que tomamos Al inicio Vienes por el otro camino Vienes por el caminito que tomamos al inicio, weón ¡No va a servir mente negra, melea! ¡Date media vuelta, tiades! Toma la alarma, weón Es como a ráfagas, pero... Son ráfagas de los tiros ¡Ah, dejen a costar, tranquilo, weón! Ya, ya, ya Estaba enojado que la chucha ¿Alguien tiene defi para revivirlo? Por último Nos lanzamos nomás, ¿cierto? Oh, lo perdí Pero creo que se baja por el otro lado Uh, ya me lancé ¡Aaah! ¡No, weón! No vengáis para acá, Jaime No veáis esto Aléjate, weón Aléjate, culio No, weón, aléjate ¡Planta granada! ¡Qué hay, weón! ¡Hueón, qué pasó! ¡Lloremos albas! ¡Fuuta, Edgar! Me están hueleando Se acaban de tirar ustedes por donde vi Los dos, weón Siempre me iban a ganar Los dos, weón Siempre me iban a ganar ¡Los dos, weón, muertos! Siempre me iban a ganar Aguantemos aquí hasta que pasen las odias ¡Aguanta, Edgar, ya! Oye, los culiados trolls Los dos trolls Me estés pegando en las patitas Por favor no hagan eso Ya, pero te vamos a ir a ayudar al maflito ahora Yo lo voy a ir a ayudar Hay un jackie, sí, güey Acompáñame, por si me agarra ¿Dónde están las cajas ahí? Vaya, vaya, manchura, déjeme weearle Hola, Evo Buenas, gracias, Jaime, qué te pasa Quería ir tu arroba Sí, pero el bestia justo cuando me iba a ayudar Es que espérate, está pegando charchazo ahí para sobrevivir, güey Hubo un AK-47 botada aquí, arrico, digo Ayuda, ayuda El que quiere un AK-47 Lo revivió Buena compañero, agarre su AK Ya bueno, vamos, hay que pasar por los autos Por aquí yo creo que es más fácil Yo me quedo las píldoras Oye, aquí hay otra arma automática Yo me la llevo Yo me la llevo, yo me la llevo Esta es buena, qué fuerte Esta hueá Oh, viene tanque acá Ah, está en el final Cuidado Smoker sentí, sentí smoker No, eh, escopitona No, cuidado Jaime, corre, corre Quédate ahí, quédate ahí, yo te protejo Cuidado que te acabe y te mato Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí ¿Huele explotó todo al mismo tiempo? ¿Qué pasó? Parece que no pasó nada Vamos a explotar la hueá Ahora sí Viene un tanque al fondo Al final de la calle de aquí Está bugueado Si le disparamos de acá muere No, ahí viene, viene, viene Viene para acá, viene para acá Va a empezar a tirar el camote Buena, 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 grana Cuidado que viene saltando, güeyon Murió ¡Murió! ¡Chetumare! Ya no es por ahí, ¿cierto? Sí sé que pasa para allá ¿Ahora cómo? ¡Chetumare, güey! ¿Y ahora cómo? Se sacrifica No, no es por ahí No es por ahí Hay una flecha Parkour por aquí, tal vez Pero dice ¿Qué es esto? Watch out Es que por ahí va a pasar algo No sé Mira, quizás hay que dispararle algo, güey Eso está, eso está cachando Deja ver si hay algo para dispararle Oye, me quedan pocas balas, güeyon ¿Dónde habían balas? ¿Arriba del cerro? Sí, vamos a buscar Me quedan súper pocas, güeyon Ya, ahora sí estoy ready A la raqueta ¿Cómo bajamos aquí sin matarnos la otra vez, Jaime, güey? Fue mágica la hueá Pero aquí, aquí no, aquí Ahí, ahí Ahí Bueno Ya, vamos Easy, easy Edgar, ¿aprendiste? Devuélvase ¿Qué vas a hacer? Ah, no, o te acargaste ¿Vos crees que... Cagamos Con el bestia cagamos Espera, ven, acompáñame Dale, concha de tu madre Pase, 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 venga Vale, guacho Magarrota El arma, güey Magarrota Fuera Ya vamos, vamos Avancemos de acá Ya, ahora sí volvamos Edgar, yo creo que Yo creo que tú eres más cojo Que a los parkour Creo que sí ¿Qué hago? Ya, ya hago el parkour No baja nada Vamos Esto va a ser el parkour, yo creo Yo creo que hay que hacer un parkour Una idea nomás Claro, si recargáis El arma cuando tiene todo El cargador completo Se bugea Así como Dale, maflita, dale Dale, maflita ¿Qué hay que hacer? ¿Qué estás haciendo? Hay que hacer que ese autoculeado se caiga ¿Y dónde? ¿Pero cómo? En algún árbol debe tener, güey Yo tengo zoom Esto es lo máximo que tengo El zoom, no me da más Un chancho No, no, no se puede, güey Cuidado, cuidado, cuidado El güey no le disparé No le hice nada No, hermano Le cambiaste la trayectoria, güey Lo empujaste Y se cayó No vale, güey Oh, güey Fue Bernardo Creo que ahí nos vamos a llegar Saltando Edgar, si te sacrificáis por el team Dale, hazlo Hazlo no Sí, dale ahí, pero mira Como que de ahí, de ahí Y de ahí Dámelo de ahí Ni cagando, sí, po Yo creo que es de aquí A donde está este cuerpo No sé ¿Tú crees, güey? Sí, te tengo fe ¡Ah, llega! ¡Atrás, atrás! ¡No, no era ahí! ¡Puta! Se tenía que lanzar Justo cuando venía la horda, güey ¡Puta la güeya! No caché, güey Escuché un grito de una güeyana, ¿verdad? Ya, el Edgar se sacrificó Para decirnos que no era ahí ¡Cuidado! ¡Bru! Ya, y aquí no sé cómo pasarla, güey Ya, deja dispararle Bueno, estoy disparado Pero no pasa nada, ¿eh? Güey, ahora la chuntaste justo Pero justo No pasa nada Ya, Jaime, ¿verdad? Protégeme, yo salto ahora ¿Me tenéis fe? Igual yo tenía poca vida Caminaba al otro lado ¿Quién tiene adrenalina? ¿Tenía adrenalina? Dame, dame Pínchame el hoyo Pínchame el hoyo, hermano Te la pichaste a vos, po, sapo, conche tu madre ¡Ya salta! ¡Winne! 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 ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Hermano, corre! ¡Esto es una roca, güey! ¡Pula tárnico, pula tárnico! ¡Ah, a mí no me tocó la! ¡Puha ser de vuelta, güey! ¡Puha ser de vuelta, güey! ¡Vente, que hay ahí! ¡Puha ser de vuelta, que se lo están comiendo! ¡Vente, cuidado! Que pueden venir unos... Unos Hunter, algunas güeyas aquí Recuerda proteger... ¡Ah, se murió! ¡Tuy abatido! ¡Calmao, calmao, calmao! ¡Calmao, calmao! ¡Ah, qué... ¡Calmao, calmao! ¡Arriba, arriba! ¡Cúreme, cúreme! ¡Viva, Farhime, viva! ¡Oh, conche tu madre! ¡Tenía dos muertos aquí, Fett! ¡No importa! ¿Qué te está pegando? ¡No más que llega! ¡Ya lo vale! ¡Llega, llegada caminando! ¡Puta! ¡Puta, al verano! ¡Me está higüeyando! ¡Me está higüeyando! ¡Me caí, palata! ¡Arriba, hermano! ¡De nuevo, tú y yo! ¡Toma, ven, 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 ven! ¡Oh, oh, oh! ¡Hueón! ¡Somos la última esperanza del equipo conchetumaren! ¡Vamos! ¡Mijos, hay cual problema es que los dos queremos jugar y el resto no! ¡Ay, no! ¡Cúbreme, yo te cubro! ¡Que estemos a visión de cada uno! ¡Ata, amigo! ¡Oh, me agarró, bebé! ¡Me agarró, mi amor! ¡Bueno, hermano! ¡Me dolió, pero valió la pena! ¡Qué caminca hace, weón! ¡Me la tiró encima el conchetumaren! ¡Sí, mamá! ¡Va a alejar de este, weón, yo! ¡Otra vez, Jaime! ¡Otra vez, weón! ¡No me las tiría las patas! ¡Me dejaste en uno de mí, conchetumaren! ¡Me dejaste en uno de mí, conchetumaren, weón! ¿Está ahí vivo? ¡Puta, sí, weón! ¡Le agradezco! ¡Gracias a Dios y a ti, weón! ¿Oye, será por arriba o por ahí? ¿Podéis pasar? ¡No, es por acá! ¡Es por acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Vá a ti la vuelta! ¡Y tiró una granada, weón! ¡Ay, weón! ¡Sicópata culiao! ¡Me quiere matar! ¡Ay, ya, weón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, culiao! ¡Buena onda, conchetumaren! ¡Vámonos! ¡Ya, dispara a la weón lejos mío, weón! ¡Para allá, mira! ¡Dispara a la weón para allá! ¡Bro, para allá, para allá! ¡Qué comido! ¡Ay, no quiero usarla! ¡Ahora no quiero usarla! ¡Hermano, hazlo, weón! ¡Qué guapo! ¡Veón, Dios! ¡Ay, me parado es tuyo, chancher! ¡No! ¡Papé! ¡Buena, weón! ¡Lo mató de un filetazo! ¡Papé! ¿Qué? ¡No! ¡Calmó, calmó! ¡Calmó, calmó! ¡Ah! ¡Nico! ¡Esa weón era demasiado troll! ¡Trolo se mató el culo! ¡Hermanito Jaime, hay balas acá! ¡Pero está tirando en los pies! ¡No! ¡Conchetumare! ¿De dónde salieron estos dos, weón? ¡La puta que me parió! ¡Cuidado que hay un Hunter! ¡Buena, bro! ¡Dale, recoge, recoge! ¡Está listo! ¡No te creo, conchetumare, weón! ¡Tenis balas! ¡Hay balas ahí, acá! ¡Vamos a desmayar en cualquier segundo! ¡Vamos, si no se puede! ¡Esta guá no se recarga! ¡Ah, no! ¡Ah, ya, bueno! ¡Avancemos, no más! ¡Vámonos, weón! ¡Vamos a desmayar! ¡Vamos a desmayar en 20 segundos! ¿Tienes por detrás, weón? ¡Concha! ¡Sí, se me deja matar! ¡Oh! ¡Buena granada, hermano! ¡Sigue corriendo, weón! ¡No parís! ¡Sigue! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Una roca, weón! ¡Gigante! ¡Un papero! ¡Quédense para la derecha! ¡Cagué yo! ¡Cagué! ¡No se pandé! ¡Para la derecha! ¡Por el postecito ese! ¡La guadera! ¡Ah! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Derecho, hermano! ¡Derecho! ¡No! ¡Dale! ¡Listo, jodido, weón! ¡No! ¡Dale! ¡Sigue! ¡No, pare! ¡Sigue, sigue! ¡No, pare! ¡Sigue, sigue! ¡No! ¡No! ¡Muete, muete! ¡Hasta moviéndote! ¡Hasta moviéndote! ¡No! ¡No! ¡Sigue, culiao, weón! ¡Cómo se muere ahí, weón! ¡No! ¡Sue mucho baño, chamo! ¡Oh, qué chico, barrio, weón! ¡No, pues yo solo, hermano! ¡No me da, güey, esto! ¡Son incariables! ¡Oye, sí, esto, weón! ¡Incarriables! El mismo equipo de la otra vez se repite, por favor, weón, pónganle ganas. Oye. Hola. Hola. Me trae triste que comer el tiempo, weón. ¡Son incariables! Iban, iban bien. ¡Ibamos re bien! ¡No, la vomitona no tenía tiempo, tío, a la vomitona, porque me estaban pegando cuerpo a cuerpo. Oye, buscábales y muertos, loco. ¡Buscábales y muertos! ¡Por FK! ¡Oye, culiao! ¡Hugio la wea, hermano! ¡Ya, ese je, weón! ¡Dejémoslo hasta aquí! ¡Ya, ya! ¡Fue una buena! Intentamos, lo intentamos pasar... ¡No, todavía lo podemos pasar! Pero me gusta buscarlo. ¿Qué hacen estos dos negros en mi cama, weón? ¡Qué chucha! ¡Ah! ¿Qué venís a ver, weón? ¡Oye, es mala plaza el concheto! ¡Qué, weón, a ver usted también, pa' acá, weón! ¿Quién disparó, weón? Yo no sé, estoy viendo la cinemática. ¿En la cine... ¿Ah, la ven ahora? Yo sí. Sí. ¿Te veis una letra roja? ¡Uno, con la letra oscuridad roja ahí! Sí, unas letras coronas. Una, weón, acá... ¡No, weón, no tenemos pistola, weón! Si está quieta... ¡No, compadre! Esta, weón, se va a poner... Se va a poner ya-ya. Acá hay una, wea. Acá hay una, weón, compadre. Aquí en la muralla. Mirá, tengo una, weón, de 20 balas. ¡Ah, weón! ¡La tiba tiene 15 balas! ¿Qué hago, weón? ¿Qué está acá, en la pistolita esta? ¿Qué hago, weón? Yo tengo un rebuadón de la pistola. Weón, no tengo, no tengo nada. De verdad que estoy, estoy dicho, como reiniciamos el nivel... ¡Oh, compadre! Ya tenemos la misma gueta. Ganamos, hermano, tengo la terrible raqueta. ¡Ayuda! ¡Ah, yo no voy a darme! ¡Ah, voy a llevarme a esto! ¿Quién me voy con pistola o me voy con esta mierda? Ah, esta hueá era para ahí abajo. Ah, vamos con la pistola, si no tengo, no tengo arma, weón. ¡Están cargando! Espera, es que no tengo sonido. ¡Ah! ¡Ah! ¡La cagueé un poco! Sí, le di cuenta, weón. ¡Ja, ja, ja! ¡La cagueé un poco! ¡La cagueé un poco! ¡Se lo enseguró! ¡No, weón, Edgar, ayúdame por ayudar! ¡Nadie está ayudando a este hueón, po, weón! ¡Cuidado, se está muriendo ahí afuera, weón! ¡Murió a la primera, weón! ¡Murió a la primera, weón! ¡Se lo hicieron cagar en todo segundo! ¡Cuidado, bellita, weón! ¡Las cagueé, weón! ¡Fui y me tiré de cráneo con los hueón, hermano! ¡No se pedí, weón! ¡Dale, prende acá, weón! ¡No tengo sonido, hermano! ¡Oh! ¡Está acá en esta pistolita que encontré, sí! ¿Es una pistola como revolver? ¿O una pistola como...? Como, como... Como mira, es como... No sé si la ven, weón. A ver. A ver. Tiene diseño... Tiene diseño chino, weón. ¡Ah! Esas personas activas. ¡Mira, no, no! ¡Listream! ¡Se pega con... ¡Ah! ¡Qué bacán, weón! ¿Y automática? ¡No! ¡No automática! ¡Tengo que espamear el botón! ¡Ah! Tú igual, piola. ¡Puta, weón! Yo quería mi sniper, weón. La hice de video con la sniper la vez pasada. ¿Cuántas balas tenía tu sniper? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, ayuda! ¡Ah! ¡Espérate, espérate! ¡Más, flaca! ¡Cabro, weón! ¡Usted es un manco! ¡Si no estoy yo, van a morir! ¡Hermano! ¡Te estamos esperando, weón! ¡Bestia! ¡Mira dónde anda! ¡Eres una bestia de weón! ¡Eres una bestia de weón, bestia! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ten que reiniciar esta, weón! ¡Qué chica reconocería, weón! ¡WOW! ¡Ya ahora sí escuchó! ¡Guachos, te van a comer! ¡Mata al tanque solo, weón! ¡Beta todo listo! ¡Beta todo listo! ¡Qué tanque, weón! ¡Es mata al tanque! ¡Muata al tanque! ¡Ya, ahora sí! ¡El tanque, weón! ¡Se le hace el pelo! ¡Lo mataste! ¡Se viene a patrán todo, weón! ¡Se lo comieron al tiro, weón! ¡Qué tanque! ¡Ya hermano! ¡Lo me echaron de aquí, weón! Hermano reinice la posta ¿Sabes que reiniceo esta? Perdón, 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 de verdad perdón Cualquier perdón Es la manera de pedir perdón mil veces Lo pido así ¿Y quién votó que no? Voté que sí Esco del pico Julián ¡Había cachorros! Que voten que no ¿Cómo voto dos? No ¡Chucha! No, no, no Lo invitamos de nuevo No, hermano Yo no puedo Yo no puedo echar de nuevo esa mierda Me echaron los tres Yo no ¿Cómo que no? No, si no podía votar Pero si te vi Pero si no podíamos Ahí decía ¿Cuál es para reiniciar solamente este mapa? Uno de todos los anteriores ¿Reiniciar campaña será? No, me dice que estoy baneado hermano ¡Ay no! Dice que estoy baneado por 14 días Ya me hacía baneado el doll Jajaja Jajaja ¿Qué hacía allá culián? ¿Qué hacía ahí malo? Estaba buscando armas Si nos quedamos sin vana Por eso estaba buscando armas No, eso es como el pico Igual yo nunca pensé Yo creo que tenemos que avanzar Al siguiente punto rápido Para poder sacar armas nuevas Estamos con las weas del inicio A veces te dan ganas de pegarle al bestia No, lo queremos El otro día me dio ganas de pegarle Cuando el weón puso la reliquia En el we need to go deeper Y nadie vio nada Hermano Estoy baneado Usa el ID Steam Y un bajo uno punto Pa 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 is baneado Puta la wea Puta Nico que la cagaste ¿Cómo lo desbaneo? Alguien sabe Bueno yo quería expulsarlo No banearlo Que la cagaste ¿Tenís tu ID? ¿Ese copia es copiarle y pegarlo o no? Me llego hasta el fondo Mira hasta ahí quedo No, no puedo entrar ahora No salgan de la wea Puta no tengo que seguir especulando Pero mi cabeza sigue especulando Con muchas cosas Muchos hechos que ha hecho el dog Muchas cosas Que ahora todos tienen un sentido Ah, entiendo por qué no No me ha pagado Es completo Dropped, bestia negra Is baned Esperate jajajajaja yo configo, yo queria jugar pa que se puede hacer wea giles conchas de su puta madre bastardos culeados pa que banean de las wea después que igual tres años y medio yo bote por el reseteo ni lei la wea y si también bote por mi mismo me produjo f1 pa y después baneado no se como desbanearlo, alguien sabe el comando que tengo todas sus cosas ha sido una seguidilla de baneos de lado y weah de steam, ahora del left for dead es que eres desagradable weon pero este fue sin querer weon, era solo una broma práctica te puedo botarte pa echarte a ti mismo po hermano aparte de botarte a ti mismo weon me bañe en bola, tengo que desbanearme a mi mismo pa entrar po weon que un loop infinito en donde nunca va a poder jugar en steam ahora te imaginais bañado de todo asi? este es un flamer le cancelamos la cuenta al peo asi ya entonces empezar partido que otro tambien dale va a partir tal doc esperame que hermano que me mando un cagazo bestia negra baneado hago la guita hermano igual lata pero no espero mas de ustedes po igual estoy acostumbrado yo no sabia como votar que no bueno asi que voto que si la wea weona la wea weona no te creo nada nico nico no te creo nada lo borran sus amigos de steam puta weon lo borras tu nomas weon pero es que el weon es un desagradable culiao tener un conchetumaric y le decis por favor no me da retransmisiones y todo el rato pidiéndotelas el weon se gana el bloqueo pero es que culiao retransmiteme no hola ida no se que es tan dificil entender no ya ah funciono de viva ahora si ah me quitaron la pistola la coche de dova que me robo que me robo yo esto esta me robo que hay aqui adentro hay un machete no ya no hay mas pistolas en todo este lado hay alguien corta por aqui ah se lo guiaron ah veste tenis el sniper que me gusta donde lo sacaste culiao esta aca en la muralla aca ooooh ya bueno hay otro mas adelante asi que salgamos al toque vuelve a darme y te machaco voy a ir a melena mas porque me rinde otro weon si buena ayuda tiene mucha dispersion de vara esta weon te pegue sube al lao weon que shot buena weon cuidado pajero atras ja que hay un pajero atras el pe el pe pero se cayo weon se cayo al abismo se cayo al abismo la verdadita weon voy a estar contra mi weon que pasa mi chiquillo viste man esta weon esta weon tiene mucha hermano vamos arriba para conseguir una pistola weon para conseguir la pistola weon para conseguir la pistola weon el unico conchete y le pego a la weon y le pego a la wea donde pego a la wea donde pego a la wea ya tengo sniper Dale bestia, protégeme O sea, te tapaño aquí ya Ya, recuerden que avanzamos Y se puede hacer el parkour Pero tienes que estar más o menos bien de vida Uy, está que mal Ya no está la lanza granada La cambiaron Me agarró, me agarró ¿De dónde? Me agarró Papero Mira el papero, ¿no? Tiene curita, güey A mí no me salió para la curita Oye, aquí hay una automática Aquí hay una automática ¿Nadie la quiere? Esa güey de ahí, mira No, esa es la que me molesta Oye, sí, automática ¿Quién la quiere? Es de ráfaga, sí ¿Qué güey? Ah, no me encantaría Autos, Dios mío, qué güey Hermanos, no sé Ya tiene lanzagranadas este güey No, no Sí, alex es un poco de héroe Es peligroso ¿Y quién tiró la gana? ¿Tiene la gana? ¿Tiene el 12? No, no, en un gas Ah, ya Ah Vienen atrás Ahí está Está acabado el arma que tenía Sí, vienen unos cuantos No, me lo agarraron Dale mano, manito Atrás vienen caletas, chiquillas Prepárense para saltar aquí al toque Saltemos al tiro Al tiro, al tiro ¿Cómo saltáis? Así, po, saltando Ahí va la conita ¡Cáime, vente pa' acá, güeyón! Ven, güeyón, salta rápido Ah, chucha, pero... Pero estamos peleando Salta, salta, salta Ah, viene un hunter Por atrás de nosotros Ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme Ya, listo, hunter Pero también que soy el tanque El carry Bueno, ya, tanquea Ya, ahora podemos avanzar tranquilo, ¿no? No, si estáis bien Ah, gelea Se va a morir, se va a morir, güeyón Geleate, geleate, geleate Miiiira que... Se me anunció entera Uh, casi se cae Oh, 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 oh Cabrón, guau, pare, guau, pare Ya hay que avanzar Oh, mira, caí el... Guarda, guarda, guarda Aquí está la sierra, la sierra Buena, buena, buena Hay una escopeta más bacán Ya, yo, yo, yo A mí me gustan las escopetas Esta no es escopeta, pues, güeyón ¿Atrás no es una escopeta eso? Yo lo vi como escopeta, güeyón No es una escopeta, güeyón Ah, sí, escopeta Vente, tírate pa' atrás, manito Uh... Cabrón, me estás... Nos reventaron, güeyón No, yo no, güeyón Yo estoy tirando de pie la disparando a los... A los bichos que se ponen... Que se ponen víos con el maflita, ¿no? Hoy el tanque no salió nunca Menos mal Edgar, apáñame aquí que me están pegando unos... Unos mawashi Ya, ya, ya No, vayas tan solo, Jaime, no te puedo ayudar Jaime, no Departe el plan, tranquilo No, pero no, güeyón No, pero que detalle No, güeyón ¡Mira, güeyón! Estaba pegándome la cura, güeyón Deja, Jaime aguanta ahí Taqueándola No, gachaste, güeyón No, sí Esta es la parte, troll Hay un papero ahí, güeyón Uy, hermano Queda cuatro de vividita No mate, no mate Ya, bueno Sigamos avanzando Avancemos rápido nomás aquí Hay bala acá, ¿cierto? ¿Me necesito? Sí. Buena, Nice. ¡Atención! ¡Vete! ¡No te quede atrás, weón! ¡Me está ahí, weón! ¡Se lanzó mi cabeza! ¡Mare, weón! ¡Es aquí a la derecha! ¡Es aquí a la derecha con los palitos! Puta la wea. ¡Apierta, apierta! ¡La piedra, weón! ¡Cuidado! ¡A la derecha! A la derecha. ¡Palo de radio para ti! ¡Apierta, weón! Mucho. Sí, weón. ¡Qué feo! ¡Puta la wea! ¡Qué rabia, weón! ¿Es pa'cá? ¿Es pa'cá? ¿Es pa'cá abajo, no? ¿O no? Creo que sí. Pa'cá, pa'cá, pa'cá. Ah, pa'cá. Pa'cá, pa'cá. Llegamos a la calle de nuevo. Ya, ya, ya. ¡Había una wea ahí abajo! Creo que es una bruja. ¡Había una bruja! ¡Había una bruja! ¿Le disparo? Disparémosle, disparémosle. Y se apagaban las luces pasadas por el lado, ¿no? Ya, ya pasé, ya pasé, conche tu madre. ¡No! ¡Se paró, se paró, weón! ¡Se paró! ¿Viene pa'cá? ¿Y el tanque? ¿Dónde está? ¡Viene un tanque! ¡Oh, conche! ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Hermano! ¡Me pegó el auto! ¡Me pegó el auto en los higos, weón! ¡Es que Julián tiró el auto! ¡No! ¡Me pegó el auto! ¡No te creo! ¡Me pegó el auto! ¡Me pegó el auto! ¡Me pegó el auto! ¡Me pegó el auto en la cabeza! ¡De un puro autazo nos pegó el auto, weón! ¡No, weón!